Hola que tal amigos, como están bendiciones para todos, a todas las personas que están pendientes de mi, de mis publicaciones, a todos mis seguidores Quiero informarles que voy a estar presente en el Festival de la Leyenda Vallenata 2023, homenaje al gran maestro Luis Enrique Martínez del Pollo Vallenato Y también quiero decirles que este primero de abril voy a lanzar una producción en homenaje a él y quiero que estén pendientes a mi canal de Youtube Y ahora como están viendo en esta reseña, yo estoy en esto del acordeón y presentándome al Festival de la Leyenda Vallenata principalmente Desde el año 2011 en categoría infantil, después pasé a la categoría juvenil, luego estuve un rato en la categoría aficionado Y luego me presenté a la categoría profesional desde el año 2018, con que ya me he presentado 4 veces, con esta sería la quinta, con el favor de Dios Amén Por favor of the violence Claro que eso aparecen dentro del pero o sea, pues si absorve la fiancación enaints al principio Y luego Хотan Load acquitados sonidos Direños sonidos El territorio up No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.